y aquí vengamos con un nuevo reto ya tú sabes vamos a meterle mano ahora el reto consiste es de tener estos dos postes así es la demostración la demostración sin límite entonces es que pierda de que pierda llevada bueno mi gente ya vamos entonces la razón es que el que bajo el pote más de ahí para abajo vamos allá vamos allá agarra los potes yo cuento una dos y tres se fue suba el pote no me pebió ya y lo bajó mayor y peidite 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 bueno tengamos un ganador que se siente lo whisky yo estoy asustado yo estoy asustado vamos allá concho vamos grabando vamos la señora que vamos cumplir esto ya te saben cuento ahí vamos 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 enciende los motores bien bien mami no que ja ok vamos a dar a la casa Loco, no va a ser cumplida, loco. ¿Eso es el precio en dos meses, loco? Venga. ¿Eso es el precio en dos meses, loco? No, 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 mentira. Pásalo, loco, pásalo. ¿Te acuerdas? ¡Loco! Loco, pásalo, loco. Pásalo, hasta que haya en pie. Ya, loco. ¡El otro chico, el otro chico! ¡El otro chico, el otro chico! ¡Los chico! ¡Los chico! ¡Los chico! ¡Los chico! ¡Los chico! Ya vamos a cumplir el video, ya. Oigan, este video merece un par de likes. si llegas a 150 la la segunda parte segunda que segunda parte señores vamos a mandar un saludo a papelito 08 que medita los vídeos tranquilo no se olviden de suscribirse y vamos allá